Valeria es una niña que sueña más despierta que dormida. Le encanta soplar dientes de león, los gatitos, el otoño, los mimos de mamá y papá y jugar con sus hermanas durante horas y horas. Un día estaban secando lavanda con su hermana. Mira Valeria, yo siempre llevo una lavanda en el bolsillo para deshojar sus granitos cuando estoy nerviosa. Su olor me relaja. Desde ese día, Valeria siempre lleva una también por si acaso. Llegó el primer día de cole y su profe les propuso presentarse de forma original. Valeria es tan creativa que estaba emocionadísima con la idea. Pero de repente, delante de tantos ojos, empezaron a temblarle las piernas, a sudarle las manos y a ponerse colorada. No irás a salir ahí, ¿verdad? ¿Y si se ríen de ti? Le dijo entre susurros una niña que no conocía. ¿Quién será esa niña? ¿Podrá Valeria presentarse delante de sus nuevos compañeros? ¿Necesitará esa pequeña lavanda en alguna otra ocasión? Capaz. Una historia que nos enseñará la importancia de aceptarnos tal y como somos. De superar nuestros miedos. Valeria nos enseñará que ponerse colorada es de valientes y que con esfuerzo y confianza todos somos capaces de lo que nos propongamos. Además, descubre el libro Capaces, donde encontrarás una recopilación de historias de diversas personalidades de ayer y hoy que fueron, han sido y son tímidos, pero que fueron capaces de conseguir grandes cosas y superar su timidez. Apóyanos en Verkami, donde podrás obtener recompensas que te encantarán. Si te haces mecenas, nos ayudarás a cumplir este sueño. Capaz. 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 Gracias por ver el video.